Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que a pesar del hermetismo inicial de las autoridades policíacas estadounidenses, fueron seis los mexicanos que murieron en el tiroteo del Paso, Texas. El informe que dio el FBI, que no querían que se conociera porque entendemos, están haciendo las investigaciones, lo lamentable es que se confirma que son seis mexicanos los que perdieron la vida. De gira por Michoacán, ha estado tradicionalmente emisor de migrantes hacia Estados Unidos. El presidente dijo que establecerán un posicionamiento firme del gobierno mexicano, a pesar de saber que están en campaña en el país vecino. No deben de enfrentarse los problemas sociales con el uso de la fuerza y con la incitación al odio. El canciller Marcelo Ebrard advirtió que el gobierno de México emprenderá acciones legales eficaces y expeditas por la muerte de los conacionales luego de que el gobernador de Texas informó que se investiga el móvil del crimen de odio en el tiroteo. Se exija que se den las condiciones para proteger a la comunidad mexicano norteamericana y a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. El presidente López Obrador rechazó el uso de las armas de fuego y exhortó a los ciudadanos a dejar el odio y hacer a un lado la discordia. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.